La FIFA y sus ocurrencias. Primero un supuesto mundial de clubes de 24 equipos, luego un mundial de 48 selecciones y para colmo que se dispute cada dos años. Estas son algunas de las ingeniosas ideas que plantea la FIFA para revolucionar el mundo futbolístico. Por ello a muchos sudamericanos les surgió una alocada pero no imposible idea de que la FIFA realice un torneo previo al mundial aquí en América. Me refiero a la Copa Americana de la FIFA. Como sabrán el año pasado la FIFA organizó la Copa Árabe de la FIFA en Qatar como un torneo previo al mundial. Esto con el objetivo de probar las sedes, infraestructuras, hoteles y demás. Mediante esto surgió la idea antes mencionada de que la FIFA realice una competición similar a esta pero aquí en América. O sea en CONCACAF y CONMEBOL. Una idea que más que nada es su posición pero que no deja de ser interesante. Por ello el día de hoy voy a simular cómo sería una Copa Americana de la FIFA Norteamérica 2025. Les explicaré cómo funciona este campeonato, las selecciones participantes y veremos además qué selección podría alcanzar la gloria. Pero sin más aquí en Directo a la Red arranquemos con el video. Para empezar esta competición se disputaría en México, Canadá y Estados Unidos en el año 2025, o sea un año antes del mundial. En la Copa participarían 23 equipos con mejor ubicación en el ranking FIFA donde los 9 primeros incluyendo a los anfitriones van directo a fase de grupos y las 14 selecciones restantes juegan una ronda preliminar para decidir a los 7 clasificados a fase de grupos y así completar 16 selecciones. Luego el formato es similar a lo que fue en la Copa América Centenario. Las 16 selecciones se dividen en 4 grupos de 4 equipos, avanzando las dos primeras de cada grupo a cuartos, luego los ganadores a semis y por último a la final. Además se juega el partido por el tercer puesto. Con esto claro pasemos primeramente a ver quiénes serían las 23 selecciones que disputarían esta competición en América. En la fase de grupos tendríamos a las 3 anfitrionas más 6 selecciones de Conmebol, las cuales están mejor ubicadas en el ranking FIFA. Por otro lado en la fase previa tenemos a las 4 selecciones de Conmebol restantes más 10 de la CONCACAF. Una vez visto esto es hora de pasar a ver los cruces de la ronda preliminar los cuales los determine mediante un sorteo. Sin más vayamos a ello. Así quedaron emparejados las 14 selecciones, en los que serían los cruces preliminares de la copa americana de la FIFA. Quiero recalcar que los cruces se juegan a un solo partido y en una sede fija que deberá ser puesta por los anfitriones del futuro mundial. Con esto claro pasemos a ver quiénes serían los 7 ganadores y clasificados a la fase de grupos de la competición. En el juego entre Costa Rica y Guatemala está más que obvio que la selección TICA es la mejor y ganaría la llave. Grunidad y Tobago haría lo mismo frente a El Salvador y pasaría de fase. Aunque pueda ser complicado Bolivia debería derrotar a Jamaica. Ecuador que viene muy bien no debería tener problemas en derrotar a una debilitada Honduras. Venezuela también ganaría y lo haría frente a Curacao. Panamá derrotaría a Haití en otro juego que puede ser muy apretado y también fácilmente Paraguay derrotaría a Antigua y Barbuda. Así entonces con 4 selecciones de Conmebol y 3 de CONCACAF clasificadas desde esta fase es hora de pasar a ver cómo quedan emparejados los 4 grupos de la fase de grupos. Así quedaron los 4 grupazos de esta competición que sin dudas con estos grupos sería más que interesante de observar. Pero sin perder el tiempo pasemos a analizar quiénes podrían ser los 8 clasificados a cuartos. En el grupo A está claro que Argentina sería quien clasifique como primera. Mientras que la pelea por el segundo lugar salvo una sorpresa debería ser entre Perú y Paraguay. Aquí más que nada por lo que he observado en el último tiempo creo que Perú es algo mejor y pasaría como segundo. Pasamos al grupo B donde tenemos a solo un sudamericano, Uruguay y luego a tres equipos de CONCACAF. Este grupo sin dudas podría ser apretado pero por su jerarquía Uruguay debería clasificar como primero. Ahora en el segundo lugar más que nada por su gran futuro creo que Canadá sería quien clasifique. Pasamos al grupo C, un grupo con sabor a Copa América ya que tiene a puras selecciones sudamericanas. A simple vista aquí también hay una clara favorita y esta es la canarinha. Brasil pese a tener competencia creo que sería la líder en este grupo. Ahora la lucha por el segundo puesto nuevamente estaría tremendamente reñida pero por cómo van avanzando en su plantel y su fútbol creo que Ecuador sería el segundo. Y terminamos con el grupo D que fácilmente podría pelearle al grupo C el mote del grupo de la muerte. Aquí tendremos a dos selecciones anfitrionas y que además disputan el clásico de Norteamérica. Hablo de Estados Unidos y México. Además a Chile y Bolivia que también tienen lo suyo. En fin, aquí todo sería muy apretado pero por ser local y por contar con buen plantel creo que Estados Unidos sería el líder. Mientras que el segundo lugar estaría muy difícil pero por sus últimos resultados en competencia de este tipo creo que Chile sería la segunda. México así sería el primer anfitrión en eliminarse. Con esto tendría a las ocho selecciones que jugarían cuartos. Seis de Conmebol y dos de CONCACAF. Los emparejamientos de cuartos serían como se hace habitualmente en la Copa América. Es decir, el primero del A contra el segundo del B y demás. Pasemos a ver cómo quedarían los cuartos de final. He aquí los cuatro cruces iniciales de la fase final. En una llave tenemos a Argentina, Canadá, Brasil y Chile. O sea que podríamos tener una Argentina ante Brasil en semis y por el otro lado a Uruguay, Perú, Estados Unidos y Ecuador. En fin, en el primer cruce Canadá podría dar problemas a la albiceleste pero de todas maneras creo que Argentina pasaría. Misma cuestión en la otra llave donde Chile podría ser una piedra en el camino de Brasil pero que la verde amarela esquivaría casi sin problemas. Con esto como era de esperarse tendríamos el superclásico de América en semis. En el otro lado de la tabla tenemos dos partidos restantes arrancando por el choque de Uruguay contra Perú. Un partido que sin duda sería fantástico y muy peleado pero que finalmente sería para Uruguay. Por último Estados Unidos y Ecuador se enfrentarían en un partidazo donde podría pasar cualquier cosa. Por lo igualado de su fútbol aquí creo que el factor definitorio sería la localía por lo que Estados Unidos sería el ganador de la llave. Así tendríamos a las dos semifinales confirmadas. Argentina ante Brasil y Uruguay ante Estados Unidos. Siguiendo con los enfrentamientos Argentina y Brasil protagonizarían una final anticipada. Uno de los duelos menos predecibles de Conmebol sin dudas ya que cualquier error puede definir muchas cosas. Pero por su fútbol actual y la manera en que llegarían a esta posible competición creo que Brasil ganaría y pasaría a la final. Mientras en el otro cruce también veremos un partido muy interesante. Dos selecciones con muchas figuras de renombre y un fútbol excepcional. Aquí Estados Unidos nuevamente podría meter un batacazo y clasificar. No obstante creo que en esta instancia esto en Uruguay más se crece y optando por la garra charrúa creo que la celeste pasaría a la final. Con esto entonces el choque definitivo sería entre Brasil y Uruguay. Pero antes por el tercer puesto se enfrentarían Estados Unidos ante Argentina. El partido que muchos no quieren disputar pero que al menos sirve como consuelo. Estados Unidos y Argentina se abatirían por el bronce en un juego que sin duda sería muy bueno y donde por su gran diferencia futbolística la albiceleste debería imponerse ante los yanquis y así quedarse con el bronce. Así entonces volvemos al cuadro principal del torneo para definir al campeón. Brasil y Uruguay se baten con todo en la gran final de la copa americana de la FIFA. Un partido donde creo la verde amarela nuevamente impondría su gran juego ya que no veo Uruguay con suficientes armas para hacerle daño a Brasil. Por esto como era esperarse para muchos Brasil sería el ganador del partido. La selección brasileña se haría con la que sería su primera conquista de este título y sumaría un trofeo más a su colección. Uruguay se quedaría cerca pero sólo le alcanzaría para la plata. Si quieres que esta competición sea realidad suscríbete al canal. Así llegamos al final del vídeo. Como siempre les digo espero leer sus comentarios sobre este torneo y además sugerencias para algún vídeo futuro de este tipo. No te olvides tampoco de dejar tu like. Sin nada más que decir yo me despido. Hasta la próxima.